Bienvenido a Notifest. Lo que ves en la pantalla son los incendios que están ocurriendo en una planta de energía nuclear y que está poniendo al mundo en alerta por lo que podría ocurrir después. A continuación te voy a contar los detalles, así como lo que dicen los expertos sobre otro evento peor que el de Chernobyl. Una serie de explosiones causaron un incendio en un edificio de la central nuclear de Saporiyyia el 3 de marzo en Ergodar, Ucrania. Los hechos ocurrieron durante un enfrentamiento armado del conflicto entre Rusia y Ucrania. Personal de la planta informó que el fuego fue provocado por un cohete lanzado durante el conflicto que estalló en los accesos principales del lugar. El inmueble es un edificio administrativo alejado del área de los reactores. Dicen que algunos disparos impactaron contra el bloque de energía, pero no se ha reportado ningún daño. Varios países pidieron un cese al fuego y el acceso sin restricciones al personal de emergencia para sofocar el incendio. Sin embargo, miles de personas en el mundo han mostrado su preocupación de que la guerra comprometa la seguridad de los reactores y ocurra una catástrofe nuclear como la de Chernobyl. Un funcionario de Ucrania advirtió que si la central estalla, el desastre sería 10 veces mayor que Chernobyl. Sin embargo, esta afirmación no ha sido respaldada por ningún especialista en energía nuclear. Greenpeace alertó que los explosivos pueden provocar una catástrofe nuclear que afectará a gran parte de Europa y Rusia y dejaría áreas inhabitables por décadas. Tengo más información sobre lo que podría ocurrir en esta planta nuclear. Pero antes de continuar, recuerda dejar tu poderosísimo like para apoyar la investigación del canal. Muchas gracias. Pues bien, los expertos coinciden en que esta es una zona muy sensible y que hasta un simple incendio puede hacer que todo estalle. Te voy a platicar por qué. Un especialista de un programa internacional de política nuclear sostuvo que si ocurre un incendio en la zona de reactores o bloques de energía, este podría interrumpir los sistemas de enfriamiento de los reactores y el combustible del interior podría sobrecalentarse, derretirse y provocar un verdadero desastre contaminando la zona y dejando el área inhabitable por décadas. Los servicios de emergencia han confirmado que no hay víctimas ni heridos tras este bombardeo y las autoridades locales informaron que el incendio está controlado. Según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, no se han registrado cambios en los niveles de radiación y solo 3 de los 6 reactores están en operación. Hace unos días te mostré cómo fue tomada la planta de Chernobyl y se puso en riesgo la seguridad del mundo. Si no has visto el video, te invito a hacerlo y a suscribirte al canal para que sigas pendiente de nuevos videos. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.